Invitamos al secretario de Hacienda del municipio de Armenia, el doctor Jason Pérez, para que nos explique qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado este año, lo que ustedes han descubierto sobre un robo continuado en la tesorería municipal de Armenia. Doctor Jason, bienvenido. Nosotros venimos desde la administración pasada generando un poco de organización desde el predial unificado, desde la parte de conciliaciones. Entonces, en la administración pasada colocamos algunos denuncios en relación con ambas cosas. Este año, que es lo que ha generado la noticia, hemos colocado tres denuncios a la Fiscalía y obviamente con su respectiva copia a la Contraloría Municipal. En relación con unas modalidades de estafa que se han identificado al interior de la Secretaría y también en conjunto con externos. ¿Qué modalidades? Una de ellas es la falsificación de recibos del impuesto predial unificado. Externos falsifican el recibo y estafan a las personas con ello. Otra modalidad es la utilización de información por parte de contratistas de la Secretaría de Hacienda que la pasan a terceros para que ellos hagan contacto con contribuyentes que tienen derecho a la prescripción y le cobran a los contribuyentes para prescribir sus obligaciones. Y pues, obviamente, la persona tiene derecho y eso no tendría que tener ningún tipo de costo. Otra modalidad que hemos encontrado es la intervención a los sistemas de información para reliquidar el impuesto predial unificado también de algunos contribuyentes. Todos estos delitos ya han sido puestos en consideración de la Fiscalía y en ese sentido también hemos tenido ya esta semana y la semana pasada intervención del CTI de la Fiscalía en la Tesorería Municipal. Este que usted nos acaba de indicar, doctor Jason, entiendo, es un tema que viene desde el gobierno del exalcalde José Manuel Ríos Morales. Pero me informan que hay otro tema hoy en día en la tesorería de que se hacen transferencias de dineros a unas cuentas que no son propiamente de la Administración Municipal. Ya por el lado conciliatorio, hemos venido también, colocamos una denuncia de unos gastos sin legalizar, unas transferencias bancarias que han salido de la Tesorería Municipal y que no tienen legalización en el gasto. Entonces también se ha colocado en consideración de la Fiscalía esta situación. Va al monto alrededor de 150 millones de pesos. Esta cifra puede variar porque obviamente el proceso conciliatorio pues continúa y seguiremos denunciando. Esto hace parte de todo ese ejercicio de depuración, de todo ese ejercicio de organización de las conciliaciones bancarias y pues nos ha permitido ya en esta etapa de depuración de partidas empezar a identificar situaciones que deben por su gravedad ser colocadas en consideración de los diferentes entes de control. En ese sentido es lo que puedo decirte en relación con las denuncias que hemos colocado a la Fiscalía en los últimos meses en razón de la Secretaría de Hacienda.